El Servicio Meteorológico Nacional lanzó el primer aviso de prevención y defensa civil de la provincia de Buenos Aires comenzó a notificar a los municipios acerca de un fenómeno otoñal llamado ciclogénesis que traerá consigo lluvias y ráfagas de viento de unos 100 kilómetros por hora. Todo esto afectará a la provincia de Buenos Aires de lleno el próximo jueves 24 y el área que recibirá estos vientos comprende de Bahía Blanca a Mar del Plata. Por estas horas hay un profundo e intenso sistema de altas presiones que domina la escena posicionándose sobre el océano atlántico con una presión central superior a 1030 extopascales pero con fuerte influencia sobre el este argentino a través de un intenso gradiente várico que deja condiciones ventosas. En la medida que estas altas presiones disminuyan su peso sobre el territorio nacional con el desplazamiento al este darán paso a condiciones de inestabilidad inicialmente de lunes a martes con una perturbación en altura con un débil sistema frontal superficial asociado y posteriormente con una importante ciclogénesis a desarrollarse a partir del miércoles sobre el centro este del país y que será la encargada de dejar abundantes precipitaciones y fuertes ráfagas de viento. Con el correr del miércoles se prevén áreas de lluvia y tormentas aisladas sobre el norte del litoral las cuales se moverán progresivamente al sur con el retroceso de un frente cálido. Simultáneamente un frente frío ingresará violentamente al centro del país con ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros sobre la pampa y las provincias de Cuyo y lluvias y tormentas organizándose especialmente entre el sudeste de Mendoza y el sudoeste de Buenos Aires. Durante el feriado del jueves 24 la ciclogénesis alcanzará probablemente su máximo esplendor afectando a varias provincias. Se prevé desde la primera hora una caída importante de presión superficial sobre el este de Argentina con una generalización de lluvias y tormentas en las provincias del centro y norte del país. Los vientos se intensificarán fuertemente para este día especialmente sobre la región central de Argentina. Como dijimos a partir de este jueves un ciclón afectará a la provincia de Buenos Aires con mucha cantidad de agua que va a caer y fuertes vientos afectando como dijimos también a la ciudad de Mar del Plata. Igual gente no hay nada de que asustarse como siempre pasa cuando empieza el otoño y el invierno es fuerte viento y mucha lluvia que va a caer en la provincia de Buenos Aires para estar prevenidos y precavidos. Si les gustó el vídeo comenten, suscríbanse, pónganle me gusta y acuérdense apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.